...y pesar, solo Dios podrá cambiar tu ser. ...y si tan solo tienes fe en él. ¿Cuántos puedes decir a mí? ...y si tan solo tienes fe en él. ...y si tan solo tienes fe en él. ...y sitan solo tienes fe en él. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!